Gobernador de Antioquia le firmó alegría a Petro por vaca para vías 4G. Está firme. Aunque el presidente habría aplaudido la supuesta suspensión de la vaca para las vías 4G de Antioquia, el gobernador aseguró que la colecta sigue en pie. Se especuló que la gobernación de Antioquia había suspendido la vaca para la construcción de las vías 4G en el departamento. Incluso el presidente Gustavo Petro, citando el trino de un medio de comunicación, aplaudió la supuesta decisión. Sin embargo, el mandatario del departamento negó el fin de la colecta. Tras declaración de Petro, Gobernación de Antioquia pidió estigmatizar a quienes apoyan vaca. El presidente Petro felicitó al gobernador de Antioquia. El presidente Gustavo Petro usó su cuenta de X para felicitar al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Felicito al gobernador de Antioquia por tomar esta prudente decisión. Podremos conversar cuando quieras sobre la realidad financiera de las 4G y posibles soluciones", escribió el mandatario. Sin embargo, Rendón desmintió lo dicho por el jefe de Estado y aseguró que la vaca está firme. Presidente Petro, la vaca está firme. Continuará impulsada por la solidaridad de miles de antioqueños y colombianos vía canales electrónicos. Claro que podemos conversar y hablar sobre cómo terminamos las 4G, por el bien de todos", expresó el gobernador. Y es que el jefe de Estado le había pedido al gobernador suspender la vaca para las vías 4G de Antioquia, esto tras presuntos aportes del plan del golpe. Le solicita al gobernador de Antioquia suspender la cuenta de la vaca innecesaria para vías, dado que puede ser infiltrada por dinero sucio del narcotráfico incorporados a las donaciones", describió el jefe de Estado en su cuenta de X. Petro se refirió, sin mencionarlo, a un comunicado del plan del golpe, la principal banda criminal del país, en el que esta aseguró que consignó 10 millones de pesos como aporte a la iniciativa de Rendón, con el que ha tenido desencuentros por diferentes asuntos. Luego de que Petro pidiera suspender la recolección de donaciones, el gobernador Rendón aseguró que lo más viable es que el gobierno nacional concla con los compromisos previamente adquiridos en lugar de imponer una nueva carga tributaria a la ciudadanía y que lo estigmatice a los aportantes. Son cerca de 5.000 donantes, hombres y mujeres, a quienes pedimos no estigmatizar. Ellos voluntariamente han comparecido a una cuenta Convenio de Val Colombia, que tiene la posibilidad de verificar estrictamente el origen de estos recursos, quien los deposita", manifestó el gobernador. El día pasado, el presidente Petro dijo que falta recursos para finalizar las vías de cuarta generación en Antioquia, pues las prioridades de inversión eran otras para este departamento.